¿Qué me llamas de verdad? 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 De los ricos de los niños suelo caerá Por esta falsa No, 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 no No, no , no, no, no Por esta falsa No, no,... Qué tiene, tranquilo Qué tiene, tranquilo ¿Dónde estoy cayendo? Comenzó la buena A ver a ver si no lo sabemos todos. ¿Habamos como...? ¡La, la, la... ¡Hasta escucha! ¡La, la, la... ¡Eh! ¡La, la, la, la... ¡La, la, la, la... ¡La, la, la, la... ¡La, la, la, la...! ¡Muchísimas felicidades! ¡Te pido un poquito, eh! ¡Que no se va a hablar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Yo te va a querer así como quiero, yo te va a querer Yo te va a querer así como quiero, yo te va a querer Cuando todo me acabe y no me equivoque